... ... ...pues hay que diferenciar entre el ser y el estar... ...y Ciudad Real es una ciudad que lamentablemente está sucia... ...y no lo dice solo el Grupo Municipal Popular... ...es un tema recurrente en cualquier conversación... ...de cualquier vecino de Ciudad Real... ...es un tema que se encuentra en las redes sociales... ...que se encuentra en los medios de comunicación... ...que lo transmiten los vecinos a través de las incidencias... ...en línea verde o en la oficina de reclamaciones... ...y sugerencias del vecino... ...es un tema que lleva ya mucho tiempo... ...y que este Grupo Municipal se ha hecho eco... ...de la denuncia de los vecinos... ...y lo hemos llevado durante estos últimos cuatro años al Pleno... ...es un tema que además ha sido reconocido... ...que existía este problema de Ciudad Real... ...por parte de otros grupos de oposición... ...que ahora son Gobierno... ...como es el caso de Ciudadanos... ...de hecho la primera tendencia de alcalde actual... ...primer tendencia de alcalde candidata a Ciudadanos... ...en su día manifestó nada más tomar posesión... ...que Ciudad Real estaba sucia... ...y que además en 100 días iba a dejar de estarlo... ...estamos al borde de culminar esos 100 días... ...y lamentablemente los vecinos de Ciudad Real... ...no han notado ninguna mejoría... ...en cuanto al estado de limpieza de la ciudad... ...y eso es una cuestión desde luego... ...en la que hay que poner siempre el foco y el valor... ...en todos los empleados municipales... ...que desarrollan de forma eficiente su trabajo... ...sin embargo hay un problema tremendo en cuanto a la gestión... ...a la gestión por parte de gente del Ayuntamiento de Ciudad Real... ...los responsables políticos... ...que no saben gestionar el magnífico equipo humano... ...que cuenta el Ayuntamiento de Ciudad Real... ...y además los medios materiales... ...y además nos hemos sorprendido... ...pues que lamentablemente... ...ahora una vez que ya hay un nuevo equipo de Gobierno... ...las fracciones son las mismas. Ciudad Real en estos momentos... ...no se encuentra más sucia que en épocas anteriores... ...durante los últimos cuatro años... ...se han venido realizando inversiones... ...para que Ciudad Real sea capaz... ...de estar más limpia de lo que está... ...es cierto que es necesario seguir trabajando... ...en la limpieza de Ciudad Real... ...es cierto que hay que mejorar la limpieza de Ciudad Real... ...es cierto que hay que seguir invirtiendo... ...pero no solamente en ampliación de maquinaria... ...es necesario hablar también de contrataciones de personal... ...necesitamos más personas ocupadas... ...del servicio de limpieza... ...y de muchos otros servicios en Ciudad Real... ...que están infradotados... ...si no tenemos personas que trabajen... ...para mejorar la vida y la calidad de vida... ...de los ciudadanos y ciudadanas de Ciudad Real... ...difícilmente podremos encontrar... ...una ciudad más limpia... ...o una ciudad con más vida cultural... ...o una ciudad en definitiva... ...en la que los servicios estén mucho mejores. No, Ciudad Real no es una ciudad sucia... ...¿podemos mejorar en limpieza? Siempre... ...y además es una tarea de este equipo de gobierno... ...en la que ya llevamos trabajando... ...desde la legislatura pasada... ...en la legislatura pasada... ...invertimos 724.000 euros en maquinaria... ...una barredora, baldeadoras con agua a presión... ...para hacer baldeos intensivos en las calles... ...invertimos también en furgones eléctricos... ...para el servicio de limpieza... ...y en personal, que es fundamental... ...la situación que nos encontramos... ...en la legislatura anterior... ...estaba un servicio muy mermado... ...convocamos plazas... ...y se reforzó el servicio de limpieza... ...pero tenemos que seguir continuando en esa línea... ...en este año, en este 2019... ...vamos a invertir cerca de 728.000 euros... ...para adquirir tres barredoras más... ...furgones, baldeadoras... ...equipos de agua a presión, furgones... ...equipamiento que es necesario... ...para mantener nuestra ciudad limpia... ...hemos reforzado este verano... ...con 13 plazas... ...13 operarios de limpieza... ...más 11 que hemos contratado... ...en este último mes... ...es fundamental... ...para tener una ciudad limpia... ...lo primero, inversión del ayuntamiento... ...una buena gestión del equipo humano... ...pero también, y en eso sí me gustaría... ...hacer este inciso y apelar... ...a la concienciación ciudadana... ...la sensibilización... ...y entre todos tenemos que tener... ...un comportamiento cívico en nuestra ciudad... ...porque Ciudad Real... ...la hacemos grande... ...y la hacemos atractiva... ...turística, culturalmente... ...y también mejor para todos los vecinos y vecinas... ...si entre todos trabajamos conjuntamente... ...para mantener la ciudad real limpia. Si te ha gustado este vídeo... ...suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ...